Hemos tenido la ocasión de enterrar una cápsula del tiempo, una cápsula con todos los recuerdos y con todo lo que hemos querido introducir por parte de los nueve centros de primaria y secundaria del barrio, del distrito de Loranca, Nuevo Versalles, Parque Miraflores, con el objetivo de que cuando pasen 30 años, pues nos hemos comprometido a que todos los que estamos aquí, venir a abrirla, con lo cual, bueno, pues hemos, ha habido pelea por firmar, porque eso sería un compromiso también de aguantar 30 años, ¿no? Yo creo que ha sido la parte divertida en la que, bueno, hay que señalar que ha sido muy importante que los chicos y las chicas hayan introducido, pues, fotografías, periódicos, trabajos, y por parte del alcalde, pues también he planteado una carta de alguna forma que cuando se abre, se abra esta cápsula del tiempo dentro de 30 años y que la Junta de Distrito conmemora el 50 aniversario, pues también tengan la oportunidad de que el alcalde le dirija unas palabras. Yo entiendo que la Junta de Distrito de Loranca tiene unas características particulares y sobre todo destacaría 20 años de barrio, ¿no? Yo creo que 20 años trabajando por el barrio, sacando adelante una Junta de Distrito y un barrio tan importante en Fuenlabrada como es Loranca, Nuevo Versalles, Parque Miraflores, donde, bueno, también es un ejemplo, ¿no? No solamente a nivel de construcción, un barrio moderno, un barrio donde la gente está muy contenta de vivir, también está, bueno, pues, soportado y ayudado por una serie de actividades sociales por parte de la Junta de Distrito que hacen que sea un barrio vivo, ¿no? Yo creo que es fundamental y yo reivindico por aquí el, desde aquí el hecho de que Fuenlabrada y el barrio de Loranca y todos los barrios, el barrio de la avanzada, el barrio del arroyo, sean barrios vivos y hoy lo hemos podido comprobar con esta cápsula del tiempo. Un parque con el lago, pues, que creo que es emblemático dentro de la ciudad y, bueno, pues, eso estábamos disfrutándolo en estos momentos en los que hemos tenido, hemos podido, bueno, parar entre la introducción de la caja de cápsula del tiempo y comentábamos lo bien que está y lo bien que resulta con buen tiempo, ¿no?